Este viernes 13 de septiembre, el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, se enfrenta a una audiencia de imputación de cargos por presuntos delitos electorales. Este proceso judicial es el resultado de una serie de eventos que se desencadenaron desde su elección en octubre del 2023, cuando Vázquez se convirtió en alcalde tras una contienda electoral marcada por la polarización y las disputas políticas. A continuación, haremos un recuento de los eventos que han llevado a esta situación. Jonathan Vázquez asumió la alcaldía de Barranca Bermeja en medio de un ambiente cargado de expectativas y desafíos. Electo el 29 de octubre del 2023 con 72.593 votos, su victoria representó un cambio en el liderazgo local, derrotando a figuras tradicionales como Elkin Bueno, con 28.382 votos, y alternativas como Claudia Andrade, con 15.694 votos. El respaldo mayoritario no solo consolidó a Vázquez como alcalde, sino que también reflejó el rechazo popular a los modelos de gobiernos previos. La victoria de Vázquez no estuvo exenta de controversias. Durante la campaña se enfrentó a un proceso de pérdida de investidura que intentó frenar su avance, el cual no prosperó. Ya electo, su mandato fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Santander en dos ocasiones, luego de que se presentaran procesos de nulidad electoral, impulsados por sectores políticos. Para muchos, en Barranca Bermeja, la victoria de Vázquez, en su tercer intento, capturó la atención de una ciudadanía cansada de las cuestiones anteriores. Barranca Bermeja heredó algunas situaciones que salen a relucir en el presente panorama del gobierno del saliente alcalde, Alfonso Elhash. 20 obras inconclusas, un déficit presupuestal considerable, la pérdida de regalías, pérdida del plan de ordenamiento territorial, esto sumado a la creación de cerca de 100 puestos provisionales que aumentó la carga financiera del distrito. Durante los meses posteriores a su victoria, los intentos de desestabilizar la administración de Vázquez se intensificaron. En medios han circulado una serie de noticias, fuertes críticas y ataques en redes sociales, generando una narrativa en la que su mandato parecía constantemente bajo amenaza. Jonathan Vázquez no apareció ayer a ganar la alcaldía. Hay un proceso, un proceso que parte de la base, que parte de pequeñas actividades cuando recogían regalos y los repartían en Navidad los niños en los barrios y que se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo y hay un proceso popular que apoya a Jonathan que le permitió ser el alcalde más votado de la historia de Barranca Bermeja. Esto no es casualidad. Y no puede, entonces, no es creíble que la oposición diga que todos esos votos fueron comprados porque no hay presupuesto que alcance para eso. Hay una realidad, hay un proceso detrás de esta candidatura y hay un proceso que apoya a esta alcaldía. Al asumir el cargo, Vázquez empezó una serie de declaraciones donde manifestó que encontró con un panorama financiero y administrativo complicado, factor que ha limitado el avance en sus proyectos clave. Ha tocado un inicio bastante apretado. Ha sido muy duro el tema de los proyectos que heredamos. Heredamos más de 20 proyectos. Tenemos que buscarnos 45 mil millones de pesos para poder terminarlos. 45 mil millones de pesos para poder terminar obras de un gobierno anterior, que si no lo hacemos van a quedar como elefantes blancos. Miren, recibimos una deuda de 234 mil millones de pesos en bancos. A eso súmele una deuda de 59 mil millones de pesos con ecopetrol. Las expectativas de los ciudadanos siguen siendo altas, pero la incertidumbre generada por los constantes litigios ha estado cargada en el ambiente. Pues yo estaría de acuerdo que lo harán terminar para que pudiera cumplir con su plan de trabajo. Toca dejarlo trabajar por lo menos un poquitico más, que se note el trabajo de él. Apenas está sacando, mencionamos, las situaciones anteriores del alcalde anterior. Este proceso judicial trae a memoria de los barranqueños el caso del actual presidente de la República, quien en su momento fue alcalde de Bogotá, también libró una batalla legal para mantener su cargo. En Barranca Bermeja, esta audiencia no solo definirá el futuro de Jonathan Vásquez, sino también el rumbo de una ciudad que depende de la estabilidad política para avanzar en los proyectos que aún están pendientes y la democracia y el respeto a la voluntad popular serán puestas a prueba una vez más.